Así que van a ser varias, va a haber bastante actividad estos días. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, yo soy profesor en la Universidad de Talca, participo también en el directorio de la SOCHER y nosotros tenemos un rol acá como organizadores locales. Entonces, en nombre de la Comisión Organizadora Local, que participaron varios profes de la facultad, le damos la más cordial bienvenida a ustedes por darse el tiempo de estar acá y a los asistentes en general. Les quiero comentar que, bueno, hoy día a las 8.30 partió la SOCHER con unos talleres de capacitación. El profesor Carlos Chávez y la profesora Yana Cortés participaron de unos talleres con investigadores jóvenes en general. Más tarde van a seguir un taller más y ya mañana empiezan las sesiones en pleno de acuerdo al programa. Eso. Respecto a la bienvenida ahora, bueno, comentarles que luego de esta breve bienvenida que doy, la idea es que el decano Rodrigo Herrera, también como organizador local, dé una pequeña bienvenida a la conferencia, una pequeña apertura, no más de unos cinco minutos. Por su parte, Yana Cortés, doctora Yana Cortés de la Universidad Católica del Norte, también como en su rol de presidenta de la SOCHER. Y luego, la profesora, la doctora Mónica Navarrete, presentaría a la keynote speaker, a la doctora Corochasco, que le agradecemos mucho el tiempo que se dio para esta presentación. Yo sé que ella tiene una relación con la SOCHER de hace hartos años, así que es gusto verla de nuevo. Bueno, eso. Decano, por favor. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí junto a ustedes. Mi nombre, como dijo Rodrigo, es Rodrigo Herrera, soy el decano de la Facultad de Economía y Negocios. Quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro, ¿cierto?, de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales. Primero que nada, algo que nombraba nuestra keynote speaker, aquí presente, coro, que es muy bueno vernos nuevamente, ¿no? Por lo menos por esta plataforma, es muy bueno empezar a retomar esto de los grandes congresos, las sociedades. Lamentablemente no podemos estar presentes, ¿cierto?, abrazándonos nuevamente, pero seguramente este es el primer paso que vamos a tener posterior a esta pandemia. Como también decía Coro, hemos perdido también a muchos colegas que trabajaban con nosotros, especialmente también en nuestra facultad también perdimos a un colega que lo recordamos con mucho cariño, a Sabino Rivero, y también a nuestros estudiantes. Sin duda alguna vamos a seguir pensando sobre eso. Pero bien, creo que es un tiempo de estar alegre, un tiempo de celebrar, ¿cierto?, un nuevo encuentro, y nada mejor que con nuestro amigo. Entonces, lo que nos convoca hoy al fin y al cabo es cómo el espacio influye en las políticas públicas. Sin lugar a dudas, la globalización ha reducido la importancia de la distancia entre los países. Sin embargo, dentro de los países, esta especialidad importa ahora más que nunca, ¿cierto? La actividad económica, incluidas en la producción y el empleo, se desarrollan en forma desigual en el espacio dentro de los países, y en consecuencia, esta globalización afecta en forma diferente a cada una de las distintas regiones, y a cada una de las personas que la componen. Algunas zonas se han visto beneficiadas de esta integración económica internacional, mientras que otras salen un poco perdiendo. Por lo que la especialidad, que en general nos gusta trabajar en esta área, determina la experiencia de los ciudadanos con la globalización en general. La geografía económica también incluye la respuesta de los gobiernos a esta globalización y a las políticas públicas. Al examinar el espacio desde una perspectiva económica, todos los investigadores, nosotros que trabajamos en general en esto, hemos encontrado un nuevo impulso en los debates teóricos de larga data y valiosas perspectivas sobre los acontecimientos recientes, como la reciente pandemia, incluida la creciente reacción contra la globalización en algunos casos. Los retos del estudio de la espacialidad económica incluyen la complejidad y los problemas de medición, los temas de que tenemos mucha información ahora, la big data, en general tenemos una rica estructura, ricas formas de poder hacer estudios, econométricos, de desarrollo económico, y por lo tanto tenemos mucho que conversar, ¿cierto? Rodrigo nos conversaba que hay 70 trabajos aceptados, así que hoy tenemos una linda tarde y esperamos los próximos dos días que sea muy grato poder compartir con los colegas y que podamos seguir avanzando en la creación de conocimiento. Así que nada más que decirles, sean todos muy bienvenidos a esta Universidad de Talca, por mientras, de forma virtual, el café cada uno se lo tomarán en su casa, pero creo que vamos a estar muy contentos de poder compartir y seguir adelante en esta gran jornada que hoy nos acompaña. Muchos expositores de muy buen renombre y keynote speakers del más alto nivel, así que, bueno, aquí tenemos a Coro presente, muy bienvenida y muchas gracias, y a los que vendrán también, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, decano. ¿Yasna? Muchas gracias, bueno, buenos días a todas y a todos por estar acá, y muchas gracias por estar acá. No, son muy buenas para los discursos, así que voy a ser lo más breve posible. Agradecer esta instancia, yo creo que nos faltaba en la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, después del 2018, que no tenemos un encuentro, el 2019, desafortunadamente, por las razones que todos y todas sabemos, lamentablemente no pudimos reunirnos nuevamente, así que este espacio, aunque sea virtual, sin duda es necesario, y que obviamente nos va a ayudar a poder reafirmar estas relaciones que tenemos entre todas las socias y socios de Socher, y también obviamente invitar a nuevas socias y nuevos socios a unirse a nuestras filas. Ojalá que en todos estos, todas las personas que presenten puedan llevarse buenos comentarios, que es una de las características que tiene la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, también compartir, aunque sea de forma virtual, con otros investigadores e investigadoras de otros lugares del país y del mundo, sobre todo pensando también, y tal como lo mencionaba Rodrigo, estamos en un momento crucial en donde el espacio cada vez se hace más relevante, también en nuestro país en particular estamos pasando por un momento en donde las universidades regionales van a tomar un mayor protagonismo, sobre todo en términos de los procesos de descentralización que se están llevando a cabo y cómo cada una de las regiones también pueda aportar de mejor forma al desarrollo sustentable de sus comunidades. Por lo tanto, estas instancias sin duda, y la importancia del espacio, cada vez se va a hacer más relevante en las políticas públicas, pero también a su vez va a generar un gran desafío para las universidades, sobre todo regionales, para tomar un mayor protagonismo de estos cambios. Así que estamos obviamente dispuestos a crear este espacio y ojalá para ustedes compartir su investigación en Socher sea fructífero, sea muy bueno para poder mejorar la calidad de sus investigaciones y para determinar y para decir al gobierno central en la práctica de que efectivamente en las regiones hacemos investigación y investigación de muy buena calidad. Eso. Muy buenas tardes en Chile, 12 horas del día, muy buenas tardes en España, 6 de la tarde, 18 horas. Saludos desde Arica, Parinacota, desde la Universidad de Trapacá, don Rodrigo Herrera, saludos a todos los miembros de la universidad que este año acoge a la Socher. Muchísimas gracias. Les doy a nombre de todos los organizadores de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales de los encuentros de los años precedentes. Es un agrado nuevamente estar reunidos este año, como dice nuestra presidenta. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada que tiene ya un piso ganado en Chile. El año 2013 nos visitó por primera vez en la cuarta Socher en Arica, dictando una conferencia magistral que todavía recordamos y dando talleres también en GIS, tal como hoy lo hace nuestra presidenta. Ella es licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en Modalización Económica Aplicada de la misma universidad, es profesora titular. Enhorabuena, doctora. De la universidad por esta misma área. Ha sido directora del Departamento de Economía Aplicada, coordinadora del área económica de Economía Regional y Espacial. Es investigadora responsable de proyectos en el Instituto Lawrence Klein. Sus áreas de especialización son Econometría Espacial, Análisis Económico Espacial, Economía Regional, Economía Urbana y Geomarketing. Tiene más de 100 publicaciones a la fecha. Varias en cuarteluno. Con muchos factores, con un factor de impacto bastante alto. En su participación como directora de proyectos, tiene bastantes de ellos, y en el más del 60% de los proyectos donde ya ha estado, ha permanecido como calidad de, en la calidad de investigadora principal. Algunos de los papers relacionados, que le invito a leer, relacionados con el taller que anteriormente dictó la presidenta, se relacionan, por ejemplo, con la estrategia para acceder a datos espaciales urbanos en la web para la investigación socioeconómica, utilizando, por ejemplo, funciones ENER. Hoy, la doctora nos va a presentar un tema sobre la estructura espacial del precio de la vivienda en Madrid, utilizando estadísticas de exploración espaciotemporal. Hoy lo vimos en el taller y se nos ha dicho en más de una oportunidad, y reconocemos que hoy, más que nunca, la econometría espacial tiene total pertinencia. Hoy, más que nunca, las herramientas que vamos a ver a través de la doctora María Coro Chasco y Yrigoyen, nos van a venir muy bien a los investigadores que estamos en esta área, y especialmente a los investigadores jóvenes, a los estudiantes que hoy nos acompañan, para que nos ayuden a analizar el territorio, para que nos ayuden a observar lo que está pasando y a transferir todos estos elementos a la política pública regional. Bienvenida, doctora Coro Chasco, ahora en la modalidad virtual a Chile, bienvenida a la SOCHER, tiene esta sala para que nos comparta su investigación. Invito a los asistentes a dejar sus preguntas en el chat, y en la medida de lo posible al final, vamos a contestar aquellas preguntas que ustedes tengan. Doctora Coro Chasco, la sala es suya. Porque a veces no está bien la conexión. ¿Se me oye bien? Sí, de acuerdo. Perfecto, doctora. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Supongo que se verá convenientemente. A ver, aquí en ocultar, es posible. No, ayer pasó igual. A ver, vale. Bueno, pues yo creo que ya se ve bien. Si hubiera algún problema, por favor, me lo decís. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, como estábamos diciendo al comienzo, de manera informal. Es un placer estar aquí con vosotros por muchísimas razones. Primero, a mí, pues con Chile me unen muchas personas. Sentimientos, todos ellos, muy agradables y muy bonitos. Grandes experiencias. Por supuesto, aquella SOCHER, en la que yo participé en Arica hace ya años, fue una experiencia maravillosa. Desde el punto de vista científico y también personal. Y, bueno, siempre que voy a Chile, que lo hago muy a menudo, pues, al menos hasta el momento de la pandemia, ¿no? Pues siempre ha sido una experiencia maravillosa. Y ahora, pues, bueno, el vernos de esta forma no es lo mismo, pero ayuda, por lo menos, mitiga, pues, esa cierta incomunicación en la que hemos estado durante todo este tiempo. Muchas gracias a la organización. Para mí, pues, fue un honor, ¿no? La verdad, haber sido invitada de nuevo. Y espero, pues, como estabais diciendo, pues, espero que lo que yo os cuente, pues, sea de utilidad, sea de ayuda, ¿no? En realidad, bueno, pues, yo vengo a presentar un método, el método de lo que llamamos el test scan, desde una vertiente espaciotemporal, fue una aplicación que realizamos, realicé yo con otros dos profesores. Realmente no es el único trabajo que tenemos en este campo, utilizando el test scan. Los investigadores con los que yo he trabajado, como se puede ver, de la Universidad de la Borgoña, y Fernando López, de la Universidad Politécnica de Cartagena, aquí en España. Bueno, con ellos dos, como digo, tenemos otros papers. En este caso, utilizamos el test scan espaciotemporal y la aplicación ha sido siempre a la estructura de los precios de la vivienda en Madrid. Es un tema apasionante, pues, porque esa heterogeneidad, pues, hace complicado, bueno, llegar a conclusiones demasiado simplistas. Y la verdad es que este asunto, digamos, el tema de la vivienda y sus precios, sus características, pues, es de vital importancia. No solo desde el punto de vista económico, sino incluso, como es lógico, desde el punto de vista personal para todos nosotros. Tenemos que vivir en algún lugar, ¿no? Y además es un bien, pues, muy importante y, por supuesto, muy costoso, muy caro, ¿no? Bueno, este, en realidad, lo que yo voy a contar es que se publicó, pues, bueno, pues, a principios de este año, pero que se terminó de redactar, pues, a finales del año 19. Es decir, no llegamos a utilizar información de lo que sería la pandemia propiamente. O sea, estamos un poco en la idea de continuar trabajando porque la pandemia, aunque parece que ha sido un parón, un frenazo, pero realmente la vida ha seguido de alguna forma. Y la vivienda también ha evolucionado y sigue evolucionando. Luego comentaré al final algunos cambios que esperamos acontezcan, pues, con motivo de la evolución en los últimos meses, ¿no? Bien, si alguien está interesado en tener este capítulo, bueno, pues, si se acude a Springhead, salvo que, bueno, las universidades tengamos, como es mi caso, ¿no?, suscripción con la editorial, pues, no se puede acceder. No es de libre acceso. Entonces, bueno, si alguno está interesado, pues, puede contactarme, ¿no? Mi dirección de correo electrónico es coro.chasco.uamdeuniversidadautonomamadrid.es de España. Yo estaría encantada de proveer contigo una copia a nivel privado, como es lógico, ¿no? Pero para aquellos que, bueno, pues, Madrid, al menos desde ese punto de vista, ¿no? Bien, lo primero es decir que la crisis de la subprime, ¿no?, digamos, la crisis del año, bueno, en el año 2008, sabemos que comienza en el año 2007 en Estados Unidos y que tiene como un efecto dominó por todo el mundo prácticamente, es una crisis que a nosotros nos afecta mucho en Madrid, ¿no? De hecho, aquí en esta tabla puede observarse, destacado ahí en rojo, como en el año 2015 los precios cayeron abruptamente. En concreto, aquí en la tabla hemos presentado, pues, el precio, la evolución, ¿no?, en miles de euros de lo que sería a nivel medio, ¿no?, de los precios de la vivienda, pero habiendo dividido la vivienda en distintos submercados. Por esto que yo comentaba de la complejidad de la vivienda. Cuando hablamos de la vivienda, pues, pensamos en nuestra casa a lo mejor, ¿no? Pero la verdad es que me imagino que en todas las ciudades sucede lo mismo y Madrid no es una excepción, hay distintos submercados a nivel estructural. Pero para los que conozcan Madrid, pues, sabrán, o España en general, ¿no?, que en nuestras ciudades dominan lo que llamamos los pisos o departamentos, ¿no? Y vemos, pues, que nada menos que un 80% de la vivienda en nuestra ciudad está formada por pisos. Sin embargo, luego hay otros segmentos interesantes, siempre lo han sido, como es el segmento de las casas, diríamos, los chalés, que le llamamos nosotros, serían, pues, esas casas individuales, ¿no? Y luego estarían los áticos. Los áticos es un segmento emergente muy importante, solo un 6% del total en nuestra ciudad, pero de una gran importancia. Y como estamos viendo, para nosotros, diríamos, el punto de mayor depresión, pues, está precisamente en el año 15, a partir del cual los precios empiezan a recuperarse, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista gráfico, pues, veremos que efectivamente todos los segmentos de los cuales estábamos hablando, los áticos, los chalés que decimos nosotros, las casas individuales, o los pisos, clasificados en pequeños, en medios y en grandes pisos, ¿no? Todos ellos tienen esa caída en el año 15, pero no todos evolucionan igual. Entonces, una primera cosa que advertimos, no solo es la heterogeneidad en cuanto al tipo de vivienda, sino la heterogeneidad, de alguna forma, en su evolución. Es verdad que todos alcanzan ese mínimo, esa depresión más profunda en el año 15, pero, bueno, pues, en concreto, aquellos segmentos más caros, ¿no? ¿Vale? Más costosos, si lo vemos, por ejemplo, en términos de precios por metro cuadrado, pues, como está aquí, en esta imagen, vemos que los más costosos sería el segmento de los áticos, ¿no? Y estaría también el segmento de los grandes pisos. Ellos son los únicos que logran recuperarse en un periodo de post-crisis. ...en el año 20 y lo que está pasando en el año 21, ¿verdad? Sí. Y la evolución, pues, en Martín, también tenemos un corte, tenemos un gran deseo de continuar con este estudio para ver cómo afectar. Y, claro, pues, esta heterogeneidad no solamente como un tipo de segmento de vivienda, sino una heterogeneidad en su evolución, dado que las otras tres tipos de vivienda, pues, no logran recuperar los niveles iniciales, ¿no? En lo que sería el precio por metro cuadrado, pues, en un momento, como es el año 19, donde podemos pensar que habíamos, de hecho, habíamos salido de la crisis, ¿no? No, diríamos, otro momento económico. Y, por último, si lo vemos desde el punto de vista espacial, pues, abundando, como digo, en esta complejidad que supone la vivienda en una ciudad y en Madrid en particular, que es lo que hay a la vista ahora mismo en la diapositiva, pues, estamos viendo, aquí son los clústeres, es un tipo de clúster que luego hablaremos de ello, que son de tipo prospectivo, y vemos, pues, que los clústeres en términos de precios por metro cuadrado en la vivienda, pues, la verdad es que se hayan localizados en sitios muy concretos. O sea, no podemos pensar, pues, que su distribución sea homogénea, ¿no? Me llamó la atención porque, o sea, cuando yo hablo de esto y pongo esta diapositiva, la sensación que tengo es que estoy diciendo obviedades. O sea, bueno, pues, es lo lógico, ¿no? Hay lugares de la ciudad donde las casas son más caras, pues, por muchas circunstancias. Sin embargo, el otro día que estaba presentando esta misma ponencia recibió una gran sorpresa una investigadora holandesa levantó su mano virtualmente, porque era también una conferencia virtual, y me preguntó, me dijo que realmente para ella era sorprendente esto. Porque me decía que en su país o en alguna de las ciudades en Holanda había una, bueno, directriz, una ley, ¿no?, que obligaba que junto a las viviendas de precio caro hubiera viviendas de tipo social de precio más barato. Y entonces allí era muy difícil encontrar unos clastas, al menos tan exagerados como los que estamos viendo en la ciudad de Madrid. Por lo cual, pues, bueno, algo que, como digo, a mí me parece una obviedad, ¿verdad? No deja de ser también impactante ver esta obviedad, pero en otros lugares y en otras ciudades parece ser que no es tanto así, ¿no? Nuestro deseo era un poco, bueno, aplicar el test SCAN para identificar, al menos en un primer paso, por así decirlo, lo que podrían ser ganadores y perdedores de la crisis. Bueno, una vez que ya hemos pasado la crisis en el año 19, ¿qué segmentos, en términos de vivienda, podemos decir que han ganado, han salido airosos, han sido resilientes, ¿no?, y qué otros segmentos, pues, no han podido, y no solo en el momento, sino además, en qué zonas de la ciudad la vivienda será revalorizado y ha habido, pues, un efecto sinergia en positivo y en qué otros lugares ese efecto, ¿no?, de la sinergia en un descenso, en un desprecio, o en una ausencia en el crecimiento del mismo que hace que, comparativamente, pues, sean zonas de precio bajo de la vivienda. Esa era un poco nuestra intención, nuestra idea. El paper consta, bueno, además de esta motivación primera, que esto es algo que yo he preparado para la ponencia, consta de una introducción. Luego, a continuación, pues, presentamos el test scan desde el punto de vista espaciotemporal, que tiene alguna variante respecto del test scan de corte transversal, ¿no? Y, bueno, pues, luego, pues, no me va a dar tiempo ni mucho menos a presentar todos los resultados, pero, bueno, presentaré algunos resultados y contaré, pues, cómo se hizo este experimento. En realidad, se trata de un estudio que podríamos llamar preliminar, ¿en qué sentido? En el sentido de que el test scan no deja de ser un método de análisis exploratorio. Es decir, sería, desde el punto de vista, pues, no sé, econométrico, sería un primer paso. Es verdad que, para muchos economistas, pues, los estudios econométricos comienzan con la formulación o la identificación de un modelo, un modelo teórico que se quiere contrastar empíricamente con datos y como que los datos importan poco. Bueno, yo soy del tipo de economista que pienso que los datos son muy importantes. Hombre, a lo mejor no son lo más importante, no sé si lo más o lo menos, pero lo suficientemente importantes como para mirarles a la cara, por decirlo de alguna forma. Es decir, no me lanzaría a esa piscina, ¿no?, de estimar un modelo, y más en un tema complejo como sería este, sin antes observar, pues, las tendencias, qué es lo que nos cuentan los datos, ¿no? Ver un poco esa perspectiva que diríamos en términos anglosajones del data-driven, ¿no?, antes de entrar en lo que sería ya, pues, una modelización. De hecho, en la introducción, pues, es lo que comentamos, ¿no? Comentamos, pues, que, bueno, en primer lugar, constatar lo que ya hemos dicho. Los precios de la vivienda no son precisamente un fenómeno sencillo u homogéneo, sino que varían por nuestros estudios de ámbito espacial, ¿no? Los determinantes del precio de la vivienda, según el caso, si quiere hacer modelización, ¿verdad?, pues, bueno, son conocidos. Un modelo, un modelo seminario interesante, formulado por Alonso, Mucicuchita, según el cual, hay un determinante fundamental, que sería la localización de la vivienda. Si la vivienda, pues, está cerca o lejos de lo que en términos anglosajones se conoce como el CBD, el centro del distrito, ¿no?, donde se encuentran el centro de los negocios, ¿no?, el Central Business District. Y, bueno, también podríamos añadir que hay otros centros secundarios en las ciudades, porque el centro de negocios inicial, pues, se ha podido diversificar y relocalizar, ¿no? Pero, qué duda cabe que también hay otras características que están influyendo. Bueno, yo diría que casi igual o más importante aún sería la superficie de la vivienda. Entonces, sabemos que si la vivienda, pues, es grande, es extensa, pues, el precio va a ser mayor que si es pequeñita, ¿no? Luego, también hay otros elementos que se han ido considerando en los modelos de precios de vivienda, como es esto de las amenities y las disamenities, vamos a decir, pues, los atractivos o aquello que no es atractivo, que más bien causa rechazo, ¿no?, o repudio en la población, ¿no? Ahí dentro de estas amenities, pues, bueno, o sea, ahí uno puede, pues, meter, pues, tantas y tantas cosas, desde la asistencia de parques en la vecindad de la vivienda hasta, bueno, pues, el poder tener una estación de metro, de autobús, ¿no? O incluso, pues, amenities de tipo cultural, vivir en el centro histórico de la ciudad, con edificios preciosos, ¿no?, o incluso, pues, estar cerca de, pues, de estos malls, ¿no?, como llamáis por ahí, o centros comerciales, que decimos aquí, ¿no?, o tiendas muy exclusivas, todo esto, evidentemente, y puede tener un efecto... y, por supuesto, pues, son elementos como estar lejos de los amenities también, ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito espacial, bastante conocido o aceptado, porque es algo que todos sabemos, ¿no? El precio de la vivienda cercana es fundamental. Muchas veces, cuando el que fija el precio, pues, es el dueño de una vivienda, cuando la vivienda, pues, es una vivienda que se va a vender ya de segunda mano, por decirlo de alguna forma, uno, cuando le pone el precio, pues, se está fijando en las viviendas de alrededor, ¿no? Y, por tanto, hay un efecto espacial evidente, aunque solo sea por eso, ¿verdad? ¿Quiénes han utilizado este tipo de modelos econométricos, pues, o qué modelos, perdón, econométricos se han utilizado para realizar este tipo de análisis, para ver cuál es el impacto y, precisamente, cuál de estas características previas son o no son más impactantes o más importantes? Bueno, esto es lo que se conoce con los modelos, no son los únicos, ¿verdad?, pero los muy conocidos modelos de precios hedónicos, ¿no? en donde, bueno, pues, podemos pensar por la literatura, hicimos una búsqueda de la literatura, pues, vimos que es la, diríamos, la aproximación más utilizada, ¿no?, para evaluar, precisamente, el impacto que podrían tener los distintos elementos de la vivienda sobre el propio precio, ¿no? El modelo de precios hedónicos considera que un bien, pues, está compuesto de distintas dimensiones o distintas partes, por así decirlo, y que la suma de los precios de cada parte, pues, da el precio final. Es esa idea. Con esta idea, pues, se puede regresar, se puede hacer un análisis de regresión del precio contra, pues, estas características que veíamos previamente, características estructurales, no solo la superficie, hay otras muchas características importantes. Si se trata, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, de los pisos o departamentos, pues, pues, hay que pensar en si el piso, bueno, si tiene un conserje, tiene, pues, una persona que lo vigila, o si hay ascensor y cuántos ascensores, o incluso dentro de lo que es la propia vivienda, el número de piezas, como creo que decís allí, que son habitaciones, ¿no?, el número de cuartos de baño, todo ese tipo de características, obviamente, son muy importantes, ¿no? Más luego, pues, siguiendo el modelo de Alonso y Fujita, pues, tendríamos la distancia al CBD, las amenities y poco a poco se van incorporando otros elementos. Anseline y Nancy los anogracia, pues, incorporan en el año 2008, precisamente, el elemento espacial desde luego, es un vídeo muy citado, al menos por la importancia que puede tener, pues, sobre todo, Luka Anseline, en el tema espacial. Luego, tenemos que esperar diez años después, hasta el año 2018, para encontrar en la literatura, pues, un modelo de estas características que introduzca una dimensión temporal, ¿no? Es el modelo debido a Ribas Bell y Tranos. Este modelo es interesante porque hasta ese momento realmente no habíamos encontrado evidencias de que el modelo de precios hedónicos incorporara paneles, también porque no es a veces fácil, muchas veces, pues, son paneles, lógicamente, que no son homogéneos, dado que es difícil trabajar con censos de vivienda, entonces, al trabajar con muestras es muy difícil reproducir exactamente la misma muestra para todos los años, ¿no? Y entonces, la dimensión temporal, pues, no ha sido fácil de incorporar, ¿no? Y, precisamente ahí nos situamos con este instrumento que, como digo, es un test de análisis exploratorio aún, ¿no? Que es el test SCAN, espacio temporal en particular, ¿no? Y lo que hacemos es aplicar el test a los distintos submercados que habíamos visto previamente en la motivación, o sea, aplicamos el test, pues, al segmento de casas, al segmento de los pisos, pisos grandes, medianos y pequeños y al de los áticos, ¿verdad? Y vemos un poco cómo se distribuyen los precios en torno a la ciudad, porque, eso sí, alguien podría pensar que a lo mejor, bueno, es que a lo mejor alguno de estos segmentos se encuentra en una zona determinada, la verdad es que no, se encuentran de manera bastante difusa, pues, a través de, en todos los barrios, ¿no? En todos los distritos de la ciudad encontramos alguna de estas modalidades, ¿no? Aunque en algunos, en dos, pero esto sí que nos permitía, pues, hablar en términos globales de la ciudad de Madrid y hablar también, pues, y como comentaba antes, bueno, pues, tenemos curiosidad, de esta crisis, ¿no? Y también, pues, bueno, los ganadores serían un poco, pues, aquellos más resilientes, aquellos segmentos más resilientes y en un análisis posterior, pues, sería interesante, ¿no? Pues, para, a lo mejor, investigadores que conozcan en profundidad el mercado de la vivienda, al fin y al cabo, nosotros, pues, somos cuantitativos, proponemos más bien métodos, ¿no? Pero, con estos resultados, tendría que ser relativamente fácil, ¿no? Encontrar el por qué, porque en algunas zonas de la ciudad, los precios se han mantenido más estables, no han sufrido tanto el envite de la crisis y porque otros han sido menos robustos, menos resilientes y el precio de la vivienda, pues, se ha desplomado o no ha logrado recuperarse, ¿no? Y, y bueno, pues, esto es un poco el ámbito en el que nos encontramos, ¿no? La verdad es que, haciendo un estudio sobre el test scan, en general, es cierto que las aplicaciones económicas no son, no abundan mucho, es decir, esto también es una llamada aquí en, en este congreso, que hay gente tan, tan activa, ¿no? ¿Verdad? En la Socher, pues, una llamada a decir, oye, mira, este es un tema que puede ser muy interesante porque lo mismo que podemos aplicarlo a la vivienda, se puede aplicar también a otros fenómenos, de tipo socioeconómico, ¿no? De hecho, precisamente, el hecho de que las aplicaciones hayan sido escasas en nuestro campo, de tipo económico o empresarial, ¿no? Es lo que hizo que los editores del libro donde se publicó el capítulo, nos llamaran, éramos de las pocos investigadores que habíamos trabajado, con el test scan, ya previamente, en un ámbito propiamente económico, ¿no? Esos trabajos previos, pues, serían fundamentalmente los tres que, que presentamos aquí, ¿no? En el año 15, en el 18, y más recientemente en el 20, tenemos tres artículos, ¿no? Publicados sobre el test scan, pero con otra óptica, lo que hacíamos era utilizar el test scan, para identificar, ¿no? vamos a ver. También, Bien, buenos días. ¿Cómo creen un test scan? ¿Cómo creen un test scan? ¿Cómo creen un test scan? ¿cómo creen o de� Message往? por ejemplo, pues superaba en potencia el test scan, por ejemplo, el famoso test Idemoral, e incluso a otros test, a los basados en el multiplicador de Lagrange, fundamentalmente, como suele suceder bajo ciertas circunstancias. Como digo, si alguno está interesado en esta literatura, pues también puede enviarme un email y yo les, en algunos casos, están disponibles libremente y en otro caso, pues como pasa, vía suscripción, dependiendo de la revista que sea. En el año 18 y también en el 20 propusimos aplicar el test scan, pero para analizar, o sea, para ver diferencias en lo que sería la varianza o la dispersión en los errores, pues para detectar clusters de heterostedasticidad, que es lo que en nuestro argot de econometría espacial llamamos, pues heterostedasticidad espacial de grupos o special group wise heterostedasticity, ¿no? Siempre modelos de corte transversal por el momento. Y por último, utilizando este mismo test de heterostedasticidad, propusimos una versión que en vez de estar, que estaba basada, en vez de estar basada en la máxima verosimilitud, como pasó en el paper del año 18, estaba basada en el multiplicador de Lagrange, que veíamos que era más robusto que el test basado en máxima verosimilitud y, bueno, pues hicimos también su aplicación y vimos, pues, cosas interesantes, ¿no? En este caso, el test scan a ser utilizado o aplicado a los errores de una regresión y no a una variable sin transformar o sin, o sin, los errores de la regresión no es una variable normal, por así decirlo, es el fruto, el producto, ¿no? De un análisis de regresión. Pues, bueno, esto es de mucha ayuda, por ejemplo, para identificar mejor un modelo, cuando tenemos, que es muy fácil en los modelos de este tipo, de... ...cuál puede ser esa variable, luego de autocorrelación o problemas de heterostedasticidad, sino que podemos visualizar, ver dónde, en qué lugar de mapa están los valores, pues, son más elevados o son más bajos, ¿no? Y, por tanto, qué es lo que nos puede estar fallando en el modelo o cuál podría ser la variable que se encuentra ausente. Es decir, es otra óptica a la hora de utilizar el test scan también muy interesante, una óptica diferente. Nosotros, como digo, en este caso, utilizamos el test scan, pues, como una especie de test lisa. Aquellos que conocen la econometría espacial, pues, saben que el test lisa, la L viene de local, ¿no? Es un test de autocorrelación espacial, pero de tipo local, que nos permite identificar clusters. Lo clásico es utilizar el test lisa propuesto por Anselm en el año 95 o incluso los tests basados en, bueno, en las formulaciones de Ketis y Orr, tanto en la versión del año 92 como en la versión del 95, ¿no? En test scan, la verdad es que no ha sido muy empleado. Luego comentaré por qué se conoce menos. Obviamente, también el hecho de que no esté disponible en muchos software, ¿no? Pues, hace que no sea muy conocido. También a veces pasa esto, ¿no? O sea, conocemos determinados instrumentos o herramientas porque se encuentran disponibles en tal o cual software y si el software encima es de tipo libre, pues, más fácil, ¿no? El poderlos conocer. Pero sí que es verdad, hay que reconocer que ha habido algunas aplicaciones en economía, aunque no sean muchas, ¿no? Aquí, algunas de ellas, ¿no? Normalmente, estas aplicaciones se han realizado a lo que llamamos en econometría o en economía espacial datos de puntos o de localizaciones. Por ejemplo, serían datos, pues, de empresas, ¿no? A veces también sectores económicos, ¿no? Entonces, las empresas, pues, cuando uno dispone de la localización XY, pues, tenemos en un mapa, es un punto. Por allí, en ese punto, está tal empresa, ¿no? A diferencia de lo que sería el trabajo, pues, en ciencia regional, clásico, en donde la variable espacial... ...que tiene forma de... ... Gracias. 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 Esperemos unos minutos más. Gracias. Sí. La profesora Coro tiene que activar su micrófono. Por alguna razón aparece el micrófono... No, salió de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchísimo. Y es posible que haya a estas alturas ya algún otro exponente. El único que encontramos en donde se hiciera un análisis del test scan a temas pues cercanos a los nuestros de tipo socioeconómico es el paper de Kahn en el año 2011 y que lo que hace es identificar economías de aglomeración. Lo que dice Kahn es que la dimensión temporal es importante porque los fenómenos de aglomeración son fenómenos evolutivos entonces bueno uno puede contemplar esas aglomeraciones ya formadas verdad en un momento del tiempo en un corte transversal pero claro si disponemos de la dinámica espacial uno puede ir viendo pues también una evolución incluso hacer alguna predicción. O sea esto la verdad es que es una idea muy interesante y que siempre pues cuando incorporamos la dimensión temporal no pues podemos considerarlo como he dicho antes la dimensión temporal no es fácil de incorporar no no es fácil en qué sentido pues pues porque ya decíamos los cortes transversales muchas veces pues no son homogéneos por por tanto los paneles no están equilibrados o balanceados no y aquí pues en muchas técnicas esto ocasiona problemas vale. Entonces bueno algo sobre el test scan para los que no tengan mucho conocimiento y este test que es de dónde viene no bueno pues es un no sé es un la verdad es que es una técnica muy muy popular para identificar clases espaciales. Inicialmente fue propuesta por Pooldorf y Nargueraya ¿no? Y esto ha sido muy muy utilizado si en el ámbito nuestro de tipo socioeconómico no se ha usado claro alguien pensará entonces esto de dónde viene. Bueno pues esto viene del mundo matemático de médico epidemiología la verdad es que uno de los tres autores que fue es el máximo exponente el que nos animó y nos metió a Juli Legaló y a mí en estos temas es Fernando López. Fernando López es matemático y hace ya unos 10 años comenzó a colaborar con un médico amigo. El médico estudiaba casos de cáncer infantil en la región de Murcia porque Cartagena está en esa región suroriental de España. Entonces de ahí viene o sea para Fernando fue un descubrimiento porque pensó el test scan no en aquel momento él no conocía apenas ninguna aplicación. Todavía era más escaso su utilización en el ámbito económico y vio una oportunidad un complemento a los a los test que ya usábamos por su capacidad de identificar los clases. Luego cuando explique un poco en qué consiste pues yo creo que todos vamos a ver que es un test muy interesante ¿no? Por supuesto complementario de los que ya tenemos. Claro al venir del mundo de la epidemiología lo clásico del test es aplicarlo a distribuciones de Bernoulli ¿vale? Pues son, es decir, son eventos o casos ¿no? El número pues eso de casos de cáncer, el número de pues por ejemplo con el tema del COVID ¿no? Pues fallecidos por COVID o de enfermos por COVID son números naturales diríamos ¿no? No es una distribución continua y por tanto pues encontrar aplicaciones utilizando la distribución normal pues para el test scan pues no es fácil y eso que existe por supuesto el test scan se ha adaptado a muchos tipos de distribuciones ¿no? Y bueno más aún es encontrar una aplicación espacio temporal utilizando datos normalmente distribuidos. Entonces bueno nos parecía interesante, era un nicho que podíamos ocupar ver cómo el test funcionaba con este tipo de datos ¿no? Hay un exponente en la literatura o lo había al menos era el único que pudimos encontrar de unos franceses, Madouas y compañeros en el año 14 que usaban este test para analizar la producción de leche y claro la producción de leche en términos económicos pues lógicamente era una distribución continua ¿no? Y ellos hicieron lo que el test scan permite hacer, no solamente detectar clúster sin más sino identificar cuando se trata de un análisis espacio-tiempo lo que llamamos los clústers retrospectivos y los clústers prospectivos ¿no? Son dos dimensiones, no es el mismo tipo de clúster ¿no? Y vamos a ver qué poder tienen o por qué son interesantes, qué es lo que nos permiten hacer el diferenciar entre estos dos tipos de clúster. Ellos lo que querían en concreto en un lugar de Francia es identificar clúster de producción baja, baja producción de leche. Ahora no recuerdo muy bien los motivos, bueno pues era una buena técnica como digo para poder identificar estos clúster. Como vemos aquí por ejemplo para una distribución normal los puntos, imaginad por ejemplo que los puntos son las viviendas ¿no? Puede ser empresas, lo que sea. Y el color de los puntos, el color rojo, el color azul serían los niveles o los valores ¿no? El color rojo pues serían valores más elevados y bueno porque no ponemos gradaciones de rojos pero nosotros tenemos esa gradación porque tenemos el precio en euros ¿no? Hasta con decimales en el caso que sea preciso. Y lo mismo pasa con los azules, los azules en términos generales pues son aquellos, aquellas viviendas de bajo precio ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el test scan? ¿Cómo funciona? El test scan lo que hace es escanear ¿no? Es una especie como de, en inglés diríamos surveillance, va explorando, va buscando, utilizando círculos o elipses ¿no? Y se va moviendo, moviendo pues poquito a poquito, hacia arriba, hacia abajo y va identificando distintos grupos. Y lo que hace es calcular los valores medios ¿no? Dentro y fuera del círculo o de la elipse ¿no? Y entonces claro, la gracia de esto es que cuando el valor medio dentro del círculo ¿no? O de la elipse, según lo que usemos, es significativamente superior al valor medio fuera de la elipse ¿no? Pues es cuando podemos identificar un clúster o tenemos un clúster. Entonces, ¿cómo sabemos si esas diferencias son significativas? Pues de claro, diferencias va a haber, es lógico ¿no? Bueno, pues usamos, realmente es algo muy sencillo porque se usa un test basado en el ratio de verosimilitud ¿vale? En el LR ¿no? Diríamos likelihood ratio. Y esto se aplica muchas veces, de manera repetida, a distintas submuestras. Yo creo que alguno ya estará pensando que claro, el motivo por el cual este tipo de métodos pues no ha sido muy utilizado ¿no? Hasta ahora, pues y todavía hoy, según el volumen de datos que manejemos, esto es muy costoso en términos de tiempo y computacionalmente hablando ¿no? Entonces, claro, porque imaginaros lo que es moverse un poquito para arriba, un poquito para abajo y hacer siempre la diferencia de los ratios de verosimilitud ¿no? Esto, pues como digo, lleva tiempo efectivamente. Y claro, es una de las, todavía hoy que hemos avanzado muchísimo en potencia en los ordenadores, pues sigue siendo un problema, podríamos decirlo así, una limitación. Entonces, bueno, tenemos una hipótesis nula aquí y que sería pues que los valores que hay dentro de la elipse o del círculo, pues son iguales a los valores que hay fuera. Y la alternativa pues sería, pues que no, que en algún caso, pues tenemos que los valores son significativamente mayores ¿no? dentro que fuera. Y entonces, en esos casos, bueno, mayores o menores, ojo, pudieran ser también valores muy diferentes por ser muy bajos ¿no? Y entonces, ahí es donde identificaríamos pues un clúster espacial. La formulación matemática, bueno, pues se puede parecer espantosa, pero en realidad pues no lo es tanto ¿no? Porque, pues no es más que una diferencia ¿no? En el logaritmo de la función de verosimilitud y bajo la hipótesis nula, como podemos ver, H0 ¿no? Pues lo que estamos suponiendo es que tanto mu, que es la media, como sigma, que es la desviación típica, ¿no? La variabilidad, tanto fuera como dentro del clúster, pues es igual. El clúster sería Z, Z pertenece a la letra griega TETA, ¿no? Que sería, Z sería uno de los muchos clústers que podríamos identificar dentro de TETA, por así decirlo ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues cuando encontráramos diferencias significativas, pues tenemos clúster ¿no? Y si no, que es la hipótesis nula, pues no existirían clústeres, sería el caso de esta investigadora que me decía que en su país o en su ciudad, pues no había realmente en precios de la vivienda, pues lugares donde hubiera una diferencia muy grande por precios muy elevados o muy bajos, ¿no? Y bueno, pues la función de verosimilitud, pues es la clásica, vemos ahí que el logaritmo de la función de verosimilitud, pues sería el propio de una distribución normal, ¿no? Pues de media mu y de dispersión sigma. Ahora, bajo la hipótesis alternativa, lo que contemplamos son diferencias en las medias. Pues una de las cosas importantes es que el test de SCAN lo que mide son diferencias en los valores medios, ¿vale? La media, el promedio, la media aritmética simple, que es lo que llamamos mu. Entonces, dentro de z, pues tendríamos que la media sería mu sub z, y fuera de z, pues la media sería lambda sub z. Y eso sí, suponemos que las varianzas se mantienen, ¿no? Y que varianzas o desviaciones típicas son iguales, serían lo que llamamos sigma sub z. Y entonces, bueno, aunque esta expresión puede llegar a ser muy complicada, la función del logaritmo de verosimilitud, pero se puede demostrar que al final podríamos simplificarla como vemos en la parte baja de la diapositiva. Y entonces, si hacemos la diferencia entre el logaritmo de lz, cero y el logaritmo de lz, pues tendríamos la expresión de arriba. Y maximizar esa expresión de arriba implica minimizar el último de los sumandos que hay dentro del paréntesis. O sea, al final, bueno, el cálculo no es muy complicado como tal cálculo. Lo que aquí lleva mucho tiempo es el escaneo, ¿verdad? El escaneo y realizar este cálculo muchísimas veces, ¿no? Hasta lograr escanear o cubrir toda la superficie y, claro, todas las observaciones, ¿no? Si encima le añadimos la dinámica temporal, ¿no? Pues bueno, ya estamos viendo que esto se va a complicar aún más, ¿no? Lo bueno de este método es que este método es muy flexible. Es una de las buenas cosas. O sea, podemos utilizar distintos cortes transversales para distintos momentos del tiempo, ¿verdad? Con un número distinto de observaciones. Porque en este caso, además, luego lo contaré, nosotros utilizamos los precios de una base de datos muy conocida en Madrid, en España, ¿no? Que es la base idealista.com. Es una base de datos en donde lo que se presentan son precios de oferta. O sea, la gente anuncia, quiere vender su casa, ¿verdad? Y entonces, pues pone el precio que piensa que vale su casa. Y bueno, pues lo típico de un portal inmobiliario. Uno puede ver en fotos las características de la vivienda. Claro, uno puede imaginar que como se trata de una muestra, pues si consideramos un espacio temporal muy amplio, como es nuestro caso, pues hombre, las viviendas van a variar. Aunque solo sea porque algunas se venden u otras salen nuevas, ¿no? Al anuncio, ¿no? Y entonces, bueno, pues el test scan nos permite todo esto. O sea, permite incluir, incluso tampoco exige una homogeneidad en los cortes, diríamos en los momentos del tiempo. O sea, no tiene que ser cada dos años hay que ofrecer algo, sino, perdón, hay que incluir algo, o sea, una base de datos, sino que podemos utilizar, pues, no sé, y ahora lo vamos a ver, ¿no? A lo mejor, pues, cada tres años y luego cada dos, dependiendo de la disponibilidad de datos, ¿no? Que no es fácil, en nuestro caso, pues, tener una disponibilidad suficiente de información. Entonces, bueno, pues la verdad es que, como estamos viendo, pues hay pros y contras, por así decirlo, con este método, pero la verdad es que las ventajas son importantes, ¿no? Eso sí, es importante también tener en cuenta que ya los propios Kuldof y Naguaraya nos imponen también algunas restricciones para esa teta, que es el conjunto total de clusters que el test va a identificar, ¿no? Para hacer los cálculos. Por un lado, tiene que haber un máximo número de observaciones de corte transversal o espaciales, ¿no? Para cada ventana, porque, claro, las ventanas pueden ser, los círculos pueden tener un radio más o menos grande, como podemos imaginar. Ellos dicen que menos del 50% de las observaciones, en nuestro caso, fue un 5%, o sea, la base de datos era tan grande, casi 100.000 observaciones, que un 50% era una barbaridad enorme, no habríamos terminado el ejercicio nunca, hubiéramos tardado años, ¿no? Entonces, bueno, establecimos, pues, un 5% de radio, que creímos que era suficiente para llegar a conclusiones medianamente sólidas, ¿no? Y también, incluso, para el periodo temporal hay alguna restricción, y es que al menos el 90% de los periodos esté incluido, ¿no? Pero no más. O sea, no se permite o no funcionaría bien el test si incluyéramos el 100% de los cortes transversales, ¿no? O de los periodos temporales. Sí, sí, perdón. Sí, mire, van a ser las 13 horas acá en Chile, y la conferencia está estipulada hasta las 13.15. Entonces, lamentablemente, hemos tenido aquí un corte de conexión, una mala conectividad, pero damos... Voy rápido. Sí, voy rápido y... Claro, y termino, y termino. Solamente esta imagen yo creo que vale mucho para indicar cómo funciona el test scan espaciotemporal. En realidad, ya no son solo elipses o círculos, son cilindros. Entonces, cada cilindro recoge un número de observaciones de los distintos cortes temporales que tenemos, y, bueno, pues lo que hace el test todavía más complejo, ¿verdad?, es identificar aquellos cilindros en donde los valores medios sean significativamente mayores o menores, ¿verdad? Esta es la idea del test. Luego, otra idea importante es cuando hablamos de análisis prospectivo o retrospectivo. El análisis retrospectivo lo que hace es detectar clústeres en el pasado, es decir, clústeres que han existido, o incluso que todavía pueden estar prevalentes. La idea aquí, muy interesante, que sería el equivalente a lo que en economía llamamos un indicador adelantado, es lo que llamamos los clústeres prospectivos. Porque lo que detectan son clústeres emergentes, que surgen o emergen en un momento del tiempo y están presentes hasta el momento final. Y, por tanto, son aquellos que apuntan al futuro, porque a no ser que cambiara radicalmente el asunto, pues se van a mantener. Y, entonces, estos son los que nosotros vamos a identificar. A nivel retrospectivo, el cálculo no implica ninguna restricción sobre el momento final, entonces se pueden hacer cálculos de cortes temporales, pues a lo mejor que no lleguen al último periodo, pueden ser de los primeros periodos, periodos intermedios, periodos finales, mientras que el cálculo para los prospectivos exige que el último periodo sea siempre el último de la muestra, para buscar precisamente aquellos clústeres que emergen, están presentes hoy y probablemente lo van a estar en un futuro más o menos cercano. Entonces, bueno, ya aquí lo que era contar la aplicación para Madrid, nuestros objetivos, que más o menos ya lo hemos dicho previamente, y decir que nuestra base de datos comprende distintos cortes temporales, en el año 8, 10, 15, 18 y 19, y que las observaciones fueron 86.000. Estamos hablando, claro, de un número muy, muy elevado, aunque si luego lo dividimos por distintos tipos de vivienda, pues bueno, ya las observaciones tienen un tamaño más, en fin, más manejable, que si a todo estamos hablando de decenas de miles, salvo en el caso de áticos y de casas de chales, que el número de observaciones es inferior. Como es lógico, tenemos que asegurarnos una normalidad, pues porque es un test scan que se basa precisamente en que las distribuciones son normales, tuvimos que transformar el precio por metro cuadrado en logaritmos y eliminar algunos outliers, que fueron un 5% de las observaciones, o un tanto por ciento pequeño, y que no afectaba excesivamente a los cálculos, para asegurarnos una normalidad. Y entonces, bueno, pues lo que obtuvimos es que teníamos una serie de clusters de valores bajos, de valores altos. Yo lo que puedo hacer es dejar a disposición de la audiencia las slides, las diapositivas, de manera que todo esto se pueda ver con mayor tranquilidad. Solamente decir que encontramos un mayor número de clusters de bajo precio que de alto precio. Es decir, hay más perdedores que ganadores como consecuencia de la crisis. Evidentemente la crisis fue muy profunda, la crisis económica. Aquí, en términos generales, es el mapa de antes. Vemos dónde estarían los ganadores, los perdedores. Esto es para el total de las viviendas. O sea, aquí estarían todos. Y algo interesante para los áticos, porque son la vivienda de moda, al menos en Madrid. Los áticos. La gente anda buscando terrazas, y con lo del COVID, yo creo que todavía más, porque la gente se ha sentido muy enjaulada en sus casas y no tenía una terraza. Entonces, los áticos son, uno sale y ve el cielo por encima y nada más. Y entonces, bueno, pues estamos viendo los clusters que están vivos, que serían retrospectivos, que serían todos los que están identificados, y los prospectivos son los que tienen la elipse. Y entonces, lo que estamos viendo es que hay tres de precio alto en los áticos. Los áticos son claramente los ganadores. ¿En qué zonas de la ciudad se encuentran? Esto es muy interesante luego para analizar. ¿Y dónde estarían? ¿En qué zona de la ciudad? Sería el sur o oeste, perdón. Estarían los de bajo precio. Estos serían los clusters que apuntan al futuro. Y tanto de alto como de bajo precio. Y yo, pues para no detenerme más, pues le doy las gracias. Como digo, si alguien ha quedado con deseos de profundizar más en estas cosas, el capítulo es más extenso. Y si alguien lo desea, yo se lo puedo emplear. No quiero extenderme. Y siento mucho los problemas técnicos. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy ilustrativo la información, la investigación que nos estábamos mandando acá. Mauricio Sarias pone unos manitos ahí de aplauso y todos aquí estamos diciendo lo mismo. Mauricio Yasko también, excelente. He mostrado con él y Mauricio Sarias en varias investigaciones, en varias ponencias, viendo los testos y fuentes también. Bien, colegas, entonces, preguntas a la doctora. Aprovechemos estos 15 minutos que nos ha cedido de su exposición para hacerle preguntas. Pues le van a pedir la palabra o si no, lo dejan escrita acá en el chat y yo la puedo leer. Vamos a ver si alguien pide la palabra. Doctora, le comento, mientras tanto, alguien deja sus consultas. Acá en Chile, por efecto de la pandemia, nuestro gobierno ha dado apoyo, ¿no? Para la familia, para que enfrentemos las consecuencias de la pandemia. El ingreso familiar de emergencia y también se nos ha permitido retirar un 10% de los fondos de pensiones que tuvimos, que estábamos capitalizando para nuestra jubilación. Una encuesta muestra que el uso de tanto de los fondos de pensiones como del ingreso familiar de emergencia ha sido destinado por una parte importante de quienes recibieron esos ingresos para la vivienda, para la mejoría de la vivienda. Entonces, hoy podríamos ver en la ciudad, ¿cierto?, que muchas de las familias han ampliado los metros cuadrados y también han construido áticos. O sea, casas en el primer nivel con una terraza arriba, ¿no? O con una ampliación. Pensando en que hemos estado 18 meses viviendo en este espacio cuadrado, ¿cierto?, que nos dejó enjaulados prácticamente. ¿cómo se podría recoger eso ahora en una investigación del tipo de usted, por ejemplo, con el scan? ¿Recogería ahora, el año 2020, esta información considerando esta condición de agregación de valor producto de la pandemia? Claro, es que nosotros en aquel momento no podíamos imaginar que iba a suceder, pues, no sé, la desgracia que hemos tenido con la pandemia y entonces estábamos preocupados, pues, con los efectos tan tremendos en muchos sectores económicos que tuvo la crisis de la subprime. Entonces, bueno, pues, nos interesaba también, porque ahora es un tema de moda la cuestión de la resiliencia, a través de los clusters prospectivos, ¿no?, pues, ver, cuáles serían aquellos segmentos dentro de la vivienda que habían aguantado mejor el tirón de la crisis y cuáles son los que habían visto descender los precios y no se habían recuperado, ¿no? Más que nada porque ha habido, en aquellos momentos, había mucho debate sobre si los precios habían descendido, es que, claro, la vivienda se ha devalorizado, esto implica, claro, una pérdida de riqueza en las familias, ¿no?, es una de las cuestiones que más preocupaba y, claro, era demostrar que, bueno, que todo depende dónde y qué tipo de vivienda, ¿no?, era nuestro objetivo también llamar la atención sobre esto y luego además porque nosotros tuvimos unos gobiernos, en Madrid, por ejemplo, el gobierno local fue un gobierno de extrema izquierda, cosa que, vamos, yo creo que no habíamos tenido nunca desde nuestra democracia un gobierno tan radical en el sentido, pues, de la filosofía de la izquierda que lo que deseó y lo que intentó por todos los medios fue frenar pues todo un fenómeno que aquí es muy común por desgracia que es el tema especulativo, ¿no?, con la vivienda y, bueno, pues cuestiones de este tipo, ¿no? Y lo que también queríamos era ver, bueno, ellos frenaron, de hecho, bastantes proyectos de calado, ¿no? Por ejemplo, hay una diapositiva que ha pasado rápido pero, quienes conocéis Madrid, las famosas cuatro torres que ahora son cinco ya y que, bueno, pues muy cerca, o sea, digamos, a partir de ahí esto va a ser el nuevo centro de negocios, diríamos el tercero porque si el primero de toda la vida era el centro histórico donde está el Banco de España, diríamos, ¿no?, la Plaza de las Ibeles, luego se traslada en tiempos de Franco, en los años 50 y tal, a los nuevos ministerios, ¿no?, es la zona con la calle Orense y demás que sería el nuevo centro de negocios o el segundo. Ahora, el tercero es el desarrollo hacia el norte de la ciudad a partir de esas cinco torres que tenemos ya hacia las afueras y eso se frenó en seco porque eso estaba planificado por gobiernos de la derecha y se frenó precisamente para matizarlo, de hecho, no se impidió, pero sí se matizó, pues obligando a que hubiera más zonas verdes, a que hubiera viviendas de protección oficial y demás, ¿no? Pero la pregunta era hasta qué punto el gobierno de la alcaldesa Carmena, que es como se llamaba, pues había logrado alguno de sus objetivos, ¿no?, y por desgracia la verdad estamos viendo que no porque las zonas que vemos pues que se mantienen con un precio alto y las que se mantienen con un precio bajo incluso al futuro en términos generales son las mismas. No pudo revertirse esta tendencia, estas diferencias en Madrid entre el norte y el sur, el este y el oeste. Respecto a cualquier otra cuestión de tipo político como la que tú planteas, ¿no?, pues el test de Scanes yo creo que es una, un test interesante como digo, complementario, o sea, no se puede sustituir a los modelos de precios hedónicos, pero sí puede ayudar a formular, como digo, a identificar problemas pues de omisión de variable relevante a lo mejor en determinadas micro mercados, ¿no?, zonas muy peculiares donde a lo mejor pasó algo en especial y o se pudo producir algún fenómeno de estos que tú dices pues que la población pues hizo más este tipo de, o aplicó su dinero con mayor intensidad a este tipo de mejoras que en otros lugares de la ciudad y entonces habría que introducir alguna variable correctora si queremos en un modelo posterior, ¿no?, explicar por qué el precio ha evolucionado de una manera o de otra. Como digo, tenemos pendiente hacer esto también para Madrid. Mirad, una de las cosas, no sé si puedo proyectar la última diapositiva para mostrar lo que quiero decir, quería comentar algo que es muy curioso, yo misma me he quedado extrañada al verlo porque digo, uy, digo, esto ya no es así o bueno, en un futuro quizá no lo sea, ¿no? No sé si se observa la diapositiva, hay una zona pobre en Madrid que es la zona sur, ¿no?, y la zona sur-oeste en particular, ¿no? Este clúster aquí pequeñito, no sé si se ve el puntero, ¿no?, el ratón, en torno al distrito 2, ¿no?, es el barrio que llamamos de la Latina, ¿no?, porque donde va la M30, así en rojo, en rojo se ve pues la autopista, ¿no?, la autopista se soterró hace unos años, de manera que aquí lo que hay ahora mismo pues es un parque, y son puentes, ¿no?, al otro lado de, porque el centro de la ciudad sería esta parte de Almendra interior. Entonces, esta zona, sobre todo la parte del río hacia afuera, es lo que llamamos el Brooklyn madrileño. esta parte probablemente en unos años va a dejar de ser azul, ¿de acuerdo?, al menos en los áticos. Ahora mismo se están instalando bohemios, se están instalando startups, un poco al estilo de Brooklyn en Nueva York. Entonces, bueno, esto es vivo, hay que, a medida que salen oleadas, incorporar la información y ver cómo, si se mantienen estos clústeres, como pasa en cualquier modelo de series temporales, si se mantienen las tendencias o cambian las tendencias. En este caso, las tendencias son de tipo espaciotemporal. Gracias. El Brooklyn le dice, saludo, gracias por la presentación y me planteo una pregunta. ¿Qué ventajas y de ventajas tiene el S-Scan versus los los resultados de los productos de análisis y los productos de la población? Sí, bueno, no sé si se me oye bien porque yo a vosotros a veces os escucho, ¿a mí me oís bien? Vale, bien. Bien, lo que yo comentaba es sencillamente es un instrumento más. Es muy interesante, es potente, como veis, el utilizar un escaneado tan profundo y profuso que va pues surveillando, por así decirlo, no sé cómo decir, explorando, analizando poquito a poquito los distintos lugares e incluso distintas alturas en los cilindros para ver el corte temporal también, lo hace muy robusto, ¿vale? Y como muy completo, por así decirlo. Luego, algo importante es que es verdad que se parece un poco al test Lisa en el sentido de que no todas las observaciones son estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, también hemos utilizado los colores parecido a como lo hace Anselin en Geoda, rojo y azul, porque un poco nos recuerdan a esos test que son de tipo espaciotemporal, ¿no? Y ventaja, pues yo creo que es esa robustez, esa robustez que tiene, pero también esto implica pues un mayor coste computacional. Yo quisiera aprovechar y hacer una pregunta. Pero justo salió la profesora, esperamos que y difícilmente te voy a contestar yo, ¿no? Sí, ya está, ya estoy aquí. Disculpa. Yo quisiera aprovechar, bueno, gracias por la presentación, aprovecho de hacer una pregunta. Durante la presentación explicó, digamos, esto ganadores y perdedores, ¿ya? Y alguna relación que había ahí con el espacio, pero me perdí un poco en la presentación, entonces, no sé si nos pudiera quizá volver a explicar un poco, volver a explicar un poco por qué ganadores, por qué perdedores y de alguna forma qué implicaría principalmente ese cambio. Por favor. Sí, bueno, lo de ganadores o perdedores es quizá una expresión un poco coloquial. Lo que nosotros identificábamos o queríamos buscar eran esos clústeres que son de tipo prospectivo más que los retrospectivos. Los retrospectivos son los que están vivos o activos en el largo plazo y desde el pasado. Pero los prospectivos son aquellos que surgen, en la tabla esta que no me ha dado mucho tiempo a ver, vemos que hay muchos que surgen en el año 15, o sea, justo el año 15, si recordáis, era el año de caída más profunda en los precios de la vivienda, en todas las, era el mínimo, ¿no? Se alcanza para todos los segmentos en este año. Pues a partir del año 15 surgen, nacen clústeres, ¿no? De precios en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Y esto nos llamó mucho la atención. Esto nos hizo pensar en ganadores. ¿Ganadores por qué? Porque el año 15 se puede considerar como el comienzo, bueno, digamos, pues haber alcanzado el fondo y el comienzo de la recuperación. Y es en la fase de recuperación desde el año 15 hasta el 19 que van surgiendo ciertos clústeres que apuntan al futuro. Entonces esos clústeres de precio alto que van surgiendo en este periodo último, claro, hasta el 19, son clústeres que podríamos decir o lugares en donde el precio de la vivienda ha ganado, quizá para matizar, ser un poco provocativo también, de cara a muchos, bueno, en la prensa uno lo veía, ¿no? O sea, pues era un alarmismo tremendo, qué horror, el precio había caído espectacularmente, parecía que eran todas partes para todos los segmentos y entonces, bueno, pues dijimos, hombre, aquí tenemos segmentos ganadores que han visto que a partir precisamente del año 15 como final de la crisis se han revalorizado fuertemente, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? A lo mejor no era por la propia crisis, era por las tendencias del mercado, por lo que sea. y estos, no solo segmentos en cuanto a, bueno, pues como veíamos los grandes pisos, los pisos o departamentos de gran tamaño o los áticos, que para nosotros eran los más importantes en esto o los más ganadores, pero también zonas ganadoras, es decir, dentro de la ciudad había zonas que habían ganado y zonas que habían perdido, zonas donde claramente el precio por metro cuadrado no se había recuperado y zonas de la ciudad que habían salido muy fortalecidas y mejor incluso de cómo estaban antes del comienzo de la crisis. Entonces, era una manera de llamar la atención a los poderes públicos o bueno, a la prensa que de manera, como es lógico, pues también a veces pues no tienen mucho tiempo, ¿verdad? En un artículo, aunque sea un artículo profundo y de un periodista que domine el tema, pues bueno, y una llamada de atención de decir no en todas partes y no para todos los segmentos o todos los distintos tipos de vivienda, ha habido una pérdida o ha habido una caída en el precio, ha habido hogares que se han visto favorecidos, por supuesto, y zonas que también se han visto favorecidas en este sentido de el incremento, bueno, favorecidas en cuanto a que han ganado poder adquisitivo, luego a lo mejor es más difícil acceder a la vivienda ahí, claro, todo tiene, es una moneda con dos caras, ¿no? Y era eso, un poco en ese sentido, podríamos hablar de ganadores o más resilientes, ¿no? Salieron a flote con más fuerza. Gracias. Me dejó mucha manera, bueno, mientras hablaba a la república Rodríguez en la zona y a la región poco menos, vemos por la ciudad mucha gente que se ha visto en la ciudad construir su casa, ampliar su casa, casa de vivienda social, que es el producto de la crisis, o sea, de la pandemia, pues, tuvo que buscar la forma de ganarse de por qué y por qué. Bien, entonces, ¿qué quiero? Sí, yo no me quiero ir sin darle las gracias a Mónica, lo que no sabe aquí el público que nos escucha es que si me digas por Mónica no nos enteramos de que existe este portal inmobiliario. Hace ya muchos años para un proyecto europeo para el que llamamos a Mónica y el que se incorporó y bajo el cual elaboró su tesina primero y su tesis doctoral después, estábamos desesperadas porque no encontrábamos precios de la vivienda a nivel microterritorial y por lo menos una base de datos fiable porque esto es un tema tabú en España, o sea, es muy protegido, uno no encuentra fácilmente esta información. Fue Mónica la que dijo ¿por qué no buscamos en este portal inmobiliario? Y tal, empezamos a investigar, vimos que en aquellos entonces, en el año 7-8 cuando comenzamos este estudio era lo más fiable que teníamos y yo aquí quiero agradecer a Mónica nunca se me olvidará que ella nos puso en el camino. Que sepas Mónica que esta base de datos se utiliza muchísimo ahora en España. Muchísimas gracias a todos a ustedes en el encuentro si no nos molestas a la hora que se presenta tenemos un sistema de y no nos molestas y no nos molestas y no nos molestas a la hora que nos molestas y no nos molestas de todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias Coro. Dejo la de la presidenta y a Rodrigo Fuentes. Pues gracias a todos. Sí, gracias a todos gracias profesora Coro, profesora Mónica, gracias Yanda y a todos los asistentes. Intentamos digamos ir cerrando ahora esta sesión de bienvenida para dejar un espacio para el almuerzo. El siguiente bloque como bien explicaba Mónica parte a las 2.30 con un taller sobre sistemas de información geográfica. Así que muchas gracias a todos. Chao. Chao, que estén súper bien. Muchas gracias. Chao, chao. Coro. Adiós Mónica, adiós Yashna, y a Rodrigo. Chao, chao. Chao, abrazos. Adiós, un abrazo. Adiós. Ya, yo voy a ir desconectando aquí.